Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. La receta de hoy se la dedicamos a dos amigos muy queridos que perdimos. Uno falleció antes de la pandemia y el otro durante la pandemia. Y aunque eran personas muy diferentes, lo que sí tenían en común era que les encantaban los taquitos y en especial la salsa que vamos a preparar. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Para estos taquitos ya puse a cocer dos muslos y una pechuga. Les recomiendo que no cocinen la pechuga por más de 20 a 25 minutos para que no se le seque. Y además que la dejen enfriar dentro del caldo. Una vez que el pollo se entibió, lo retiré del caldo, removí la piel y ya nada más lo estoy deshebrando. Miren nada más, qué suavecita y jugosa está la pechuga. Les ha pasado al hacer taquitos que el relleno de pollo les quede insípido. Vamos a darle más sabor. Vamos a la estufa. En un poco de aceite caliente comenzamos por freír cebolla fileteada en forma de plumita. Cinco minutos después, a lumbre media, cuando la cebolla ya se acitronó, agregamos el pollo y lo freímos con la cebolla. Añadimos hilán troficado que le va a dar mucho sabor y sazonamos generosamente con sal. Esto es muy importante para que el relleno de los taquitos no se dé insípido. Apagamos la lumbre y dejamos que el pollo se entiblie. Para la salsa ranchera necesitamos unos jitomates. Dos chiles guajillo, limpios y sin semillas. Estos no pican, pero le dan color y cuerpo a la salsa. Y como buena salsa ranchera, lo picocito se lo vamos a dar con chiles serrano y unos chiles de árbol. Un tercio de cebolla en rebanadas, dos dientes de ajo, de pasote, yo estoy usando seco en esta ocasión. Caldo de pollo del que acabamos de preparar y para sazonar, sal o caldo de pollo en polvo. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un sartén con aceite caliente y alumbre media, comenzamos por freír la cebolla, los ajos y los chiles serrano que ya corté a la mitad. Y a mí me gusta freír la cebolla, los ajos y los chiles, porque esto le da más profundidad a la salsa y la lleva a otro nivel de sabor. Una vez que la cebolla se acitronó y se ve ligeramente dorada, bajamos a lumbre media-baja y añadimos los chiles de árbol y los chiles guajillo que corté en trozos para que sea más fácil manejarlos. Los movemos constantemente para que no se quemen y no se amarguen. Una vez que los chiles empiezan a soltar todo su olor, agregamos el citomate partido en trozos. Y revolvemos. Cinco minutos después que se han estado cocinando a lumbre media, incorporamos un poco del caldo de pollo. Y cubrimos. Han transcurrido 10 minutos y lo estuve cocinando a lumbre bien bajita. Los chiles y el jitomate ya están bien suaves. Apagamos la lumbre y los dejamos entibiar. Una vez tibio, agregamos el sofrito al vaso de la licuadora. Más caldo y lo licuamos. Y una vez que quedó bien licuado, lo colamos. Y ahora sí, vámonos a la estufa. En aceite caliente, vertemos la salsa que acabamos de preparar. Sazonamos con sal o caldo de pollo en polvo. Revolvemos. Y dejamos que todos los sabores se integren. Los veo en un ratito. La salsa se ha estado cocinando a lumbre media por 10 minutos. Añadimos un poco de caldo. Y para cerrar con broche de oro, la aromatizamos con el epazote. Diez minutos después a lumbre media, esta salsa ya está lista. Para estos saquitos rancheros, también vamos a necesitar unos frijoles de frito. Aquí estoy haciendo un poco de cebolla, ajo y chile picado para darles mucho sabor. Pueden usar frijoles pinto, vallo o flor de mayo. Una vez que los frijoles dan un hervor, ya nada más los machacamos. Ya tenemos los frijoles de fritos, la salsa ranchera y el pollo bien sazonado. Vamos a terminar estos taquitos y van a ver qué ricos van a quedar. Para hacer los tacos, la tortilla de maíz tiene que estar ligeramente caliente para que esté maleable. Rellenamos una con el pollo, la doblamos bien apretadita y colocamos el taco hacia abajo. Y así seguimos con los demás. Y ya nada más, los doramos en aceite caliente. Y recuerden que tienen que estar bien doraditos, porque si no al enfriarse, la tortilla en vez de estar cruciente, se siente como correosa. Y con el resto del caldo, preparé una sopa aguada de coditos con verduras. Y aquí les dejo el enlace de la receta. Para servirlos, agregamos salsa en un plato. Frijoles refritos al centro. Acomodamos los tacos encima. Un poco más de salsa. Lechuga. Lechuga. No podía faltar su crema. Y queso fresco desmoronado. ¿A poco no se antojan? Una receta más con el sello de calidad Jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho. Y nos vemos en la próxima. Estos son los recuerdos de nuestros amigos que tanto extrañamos. Buen provecho y bendicenles a ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Con razón nos encantaron. Qué barbaro. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.